hola que tal que tal estamos bienvenidos un día más a mi canal ya estáis viendo que tengo una cajita aquí y bueno ninguna sorpresa porque ya habéis visto que esto es un vídeo de compritas scraperas volumen 9 a ver son pocas cosas me he pedido voy a sacar del plástico un boli de gel blanco se llama jelly roll es de sakura he cogido el más gordo no sé qué tal funcionará igual lo probamos no a ver pues bien en una cartulina negra hoy qué chulo pues pinta muy bien me gusta yo quería además que había tres modelos de 6 de 8 y de 10 y yo me he cogido el más grande yo creo que queda bien veis tiene tiene buen color que más me he comprado pasta de textura de ranger yo como sabéis no hago mucho mis media pero ahora que estoy adquiriendo y me están regalando plantillas pues quiero probarlo con pasta de textura y bueno pues está la vídeo oferta barata y me animé a comprarla me imagino que esto es un vicio y empiezas con una y luego viene otra y otra marca y otra y otra y otra ya sabemos lo que nos pasa ojales de los anchos veis estos son más anchos me he cogido azules y estos que son como metalizados os lo acerco un poco para que lo veáis y ya que estaba pidiendo pues ya veis me he pedido la big bite que de verdad eh mirad mis manos es enorme mirad mis manos yo no me la imaginaba tan tan enorme si es que es gigante ya veréis esto es un stack de papeles que he comprado que ahora mismo os voy a enseñar pues mirad no mirad el tamaño tan ancho casi tan grande como el stack que pasada estoy impactada es que de verdad no me la imaginaba tan grande pero me he decidido a comprarla porque me he dado cuenta que ya en 5 o 6 ocasiones he querido hacer agujeros y la estándar no me llegaba y me he dado cuenta que la necesito en mi vida vale venga vamos con los stacks este es Coastal costero de DCW y tiene tonos así pues marinos pero muy muy menta vamos a abrirlo y lo vemos como es por dentro vale tiene 16 hojas con papel perlado y en total tiene 48 hojas me imagino que dos de cada o sea 4 de lino dice aquí y 16 con papel perlado vamos a ver como es vale un fondo chulo ah nunca había tenido de estos es tela estos eran los del papel de lino si si por aquí es tela y por aquí es papel blanco y es super finito bueno finito que bonito mirad voy a daros un poco de zoom mirad que bonito es esto otra vez es cartulina así muy suavecito y mirad este que bonito es este me encanta el de los letreritos esto yo creo que es coral verdad que opináis yo creo que es coral y luego coral hola no sé si lo apreciáis veis el brillito pues al natural es espectacular otro de papel de papel de tela de tela oí es que es tela voy a dar mucho zoom a ver si podéis apreciar el grano el grano la textura pero es tela espectacular y este que bonito que bonito para una portada que papel más bonito yo ya estoy visualizando el álbum que voy a hacer con estos papeles pues bien que os parece me ha parecido precioso 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 para hacer un pedazo álbum interesante aquí tenéis bueno pues un poco de inspiración me parece que aquí no aquí están los papeles que encima me lo he cargado pues muy muy bonito y ahora os voy a enseñar otro ok dokey esto me lo he comprado porque me enamoraron estos estampados de aquí y dije lo necesito en mi vida no sé que voy a hacer porque son unos papeles diferentes pero es que me pareció tan bonito esto estas casitas estos estampados mirad que bonitos los proyectos que se pueden hacer y bueno esto tiene 36 hojas también de DCW 36 hojas algunas tienen bueno algunas no 12 tienen foil foil dorado por lo que veo y aquí pues nada lo que trae vamos a verlo vamos a dar azul que quiero que lo veáis bien pues es que mirad mirad que animalitos mirad que gatito que gatito que etiquetitas yo es que no sé no sé que proyecto si hago infantil es una doble cara mira es una doble cara y tienen etiquetitas por detrás para rellenar pues yo no sé cuando terminemos de verlo discutimos a ver qué tipo de proyecto encaja con este papel otra de etiquetitas libre como un pájaro ah bueno que es la misma claro dos de cada vale mira este de casitas me parece precioso voy a darle zoom ahí bien bien lo veis este de casitas es precioso y por detrás tiene este estas florecitas ay cómo se llaman dandelions creo ay dientes de león esto cuando yo creo que es eso vale y el rosa mirad qué combinación que no lo veis qué combinación más divina voy a quitar un poco azul setas setas con folio y por detrás negro extraños animales ay estos me recuerdan a los gallifantes del concurso ese de la televisión ya veréis si lo veis veis mi dedo aquí lo veis parece gallifante ese y por detrás este verde flores que esto si queremos las podemos colorear con acuarela con rotulador porque vamos y rosita como con hojas ey este este de las macetas no me digáis que no es bonito bueno para sobre gustos no hay nada escrito pero es que a mí me estoy enamorada mirad qué bonitas estas macetas con esto y la parte de atrás así de rayitas vamos que lo veáis así de rayitas este tiene las flores muy muy pequeñitas veis muy muy pequeñitas vale un también básico así mirad va a juego con mi reloj qué más mirad este rosa ya con el foil negro por detrás con manchitas gatos cerditos ranas peces qué gracioso es muy gracioso y por detrás mirad pues el mismo color que el cerdito para combinarlo es que claro van combinando todos mirad este este de las coronitas que combina perfectamente con este ay estoy que muero de amor muero de amor claro y las coronitas con la trasera con este verde tiene todos los colores bien con este no tenemos problema la trasera es esta este también me parece bonito y por detrás a ver que os lo tengo que mover mirad eh casitas y el gatito el conejito no es un gatito qué es un león una leona no sé aquí está el gallifante este bueno pues mirad la combinación de esta con esta qué más la siguiente los animalitos en círculos esta que no la estáis viendo es que me quedo mirando a no nadada y pierdo el sentido los mismos animales con fondo negro los dientes de león con foy tienen pinta ser eso verdos voladores no voladores no pero parecen eh ah no sí leches que tienen alas lo estáis viendo cerdos voladores sí 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 yo estoy impactada con esta colección vale mirad la casita setas con foil estampado de casitas y rayitas y aquí que tenemos ay este también me parece súper bonito para hacer no sé quizás un layout y aprovechar y llenar de cosas no lo sé como un poco psicodelia y este es el último sí este es el último vive tu sueño ríe ok ok parte animal y por detrás es un rosillo así muy muy fino muy bonito el estampado veis un estampado no así en fin que estoy impactada con esta colección ahora lo que a ver aquí pues he hecho unas flores unas tarjetitas un layout para que usamos esta colección con estos estampados me dais ideas porque me ha quedado en blanco me parece tan bonito pero yo no sé qué haría con ella un álbum infantil no lo sé quizás dejadme en la cajita de información aquí 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 donde sea dejadme que necesito ideas venga besucos cucos nos vemos en un próximo vídeo o quizás si compro alguna cosa más lo meta en este yo por si acaso me despido ya y si no continuará pues todavía no me voy me he despedido pero yo sigo aquí he seguido comprando este mes me voy a arruinar la ruina me he comprado la TAF no os imagináis el tiempo que llevaba buscando una TAF porque me apetece hacer pestañitas y no encontraba ninguna troqueladora con una pestaña grande que me gustase ni troqueles ni nada hasta que la encontré que chula veis hace pestañas y creo que está descatalogada o no sé en fin te quiero te amo me he comprado uy que os pego me he comprado el nubo que me ha costado encontrarle también llevaba meses cada vez que hacía un pedido en alguna tienda siempre estaba el nubo agotado pero lo he conseguido quiero probarle a ver que tal va y me he comprado otro bote del craft aquí glue de tonic porque me encanta funciona muy bien se lo vi a pau y va genial así que me he comprado otro bote ojales marrones bien una jota yo suelo comprar las de la marca efco y esta es de la marca darice es más alta no vais a ver nada es que por no venga abrimos es más alta pero más estrecha holo que se han divertido embalando la buena así ya la veis mejor no es que aquí la veis así no mira este cartón ya os digo mide unos 20 centímetros o así mide unos 20 centímetros de alto pero es más estrecha y que tal se sujeta venga voy a desembalarla pues aquí la veis pues se sujeta muy bien no se cae me gusta me gusta aunque está acostumbrada a las anchas pero no está mal está bien así la veis mejor ¿verdad? la aceptamos me he comprado otro cúter de precisión a ver si me apaño mejor con este porque el cúter y yo no somos muy buenas amigas pues este de we are memory blanquecito en gomao a ver que tal funciona esto no me lo he comprado esto venía en un pedido que el paquete me lo envolvieron con esto y me lo he guardado no se tira nada todo no sirve las letras estas si son las de EFCO os las voy a enseñar voy a sacar solo una veis estas son de la marca EFCO y son más anchas o sea es menos alta pero tres veces más ancha dos veces y medio más ancha son formatos diferentes de letras de cartón pero están bien las dos yo creo un punch una perforadora de círculo de ECA de una pulgada por fin es mía también vale esta colección de papelitos de Kaiser de animalitos para hacer un álbum para una amiga y he comprado dos porque con una no me llega va a ser un perforo álbum y ya os lo enseñaré por supuesto con animalitos del bosque que cookies que son el kit completo de la colección de invierno del 2018 de Aluaziz que se llama Polar y es puro amor mirad viene con dos sellitos de navidad pero a la vez son muy versátiles vamos por uno este es de la familia de ositos feliz navidad mi familia pero bueno todo juntos es mejor top mi familia la mejor sirve para cualquier proyecto no le ponemos lo de navidad super versátil super cookie una calidad genial este otro este si que es más navideño pero es que tiene un gatito feliz 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 navidad que os parece tiene dos gatitos que son para morirse de amor y la niña saliendo del regalo pues también puede ser para un cumpleaños no sé amor eterno amigo fiel yo y mi gato es que yo me muero con los gatos estos son las pegatinas que mirad es que los colores son preciosos me ha encantado porque a mí el color marroncito veis y topo me encanta y esto es que me muero invierno polar todos juntos wow que bonitos ese de pegatinas precioso las chapitas mirad a ver si se colocan no quieren bueno el gatito ahí los reflejos son pequeñitas pero súper bonitas esto es todo un detallazo de alúa que me ha encantado súper bonito y ahora aquí viene la hoja de pegatinas que de verdad es que hasta que no tienes una en tus manos y no ves la calidad es alucinante es buenísimo creo que son 300 gramos no sé es súper gordo el papel súper súper gordo y bueno los diseños súper bonito retiras y las usas que bonito me encanta me encanta me encanta y el kit y el kit te trae el kit pequeño y el pad de papeles grande es decir este el kit de 12 papeles de 190 gramos a doble cara con una hoja de troque con esta esta es la misma vale te la trae dentro dentro el kit que no le voy a abrir porque os voy a enseñar el pad que es lo mismo pero a una sola cara y más papeles estos son 48 y son para morirse de amor unos pingüinos más monos esperad que os los voy a acercar porque es que no vais a apreciar lo monos que son mirad mirad que pingüinos más bonitos voy a poner así pues pingüinos tiene dos diseños de cada un básico y la calidad es que es muy buena es que me encanta son mates un papel tan sencillo como este tan bonito a la vez con estos lunares así que bonito las casitas un papel básico de rayas es que aluar combina muy bonito básicos con muy estampados fijaos este me encanta me encanta este de los reflejos animalitos este este me chifla muñequitos de nieve mirad que monos a ver como estoy llevando todos los plásticos que os parecen a ver este que parece nieve es que no sé muy bien que es aquí hay villancicos campana sobre campana ro pon 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 es muy chulo básico frío polar siempre juntos inolvidable amor dulce invierno es muy chulo los niños invernales totales notas esto tiene notas musicales a ver si lo a ver ahí lo estáis viendo este marquito es que aquí incluso podemos poner frases selladas hay frases selladas lo que queramos ah por cierto y la tira decorativa hay se repiten dos tiras a lo largo del stack está todo super detallado o es la misma ah pues es la misma pues yo juraría que había visto dos distintas pero la tira es la misma vale pues tiene todos los animalitos el pingüino el el osito y este pues mirad que bonito frasecitas el árbol de navidad el osito que bonitos es que son muy bonitos este es el sello de la niña saliendo del regalo este es muy bonito también bueno que a mi me gustan que por eso me los he comprado y aquí este también es el del sello la familia los pingüinitos super super mono el gatito el gatito y con esto hemos acabado la colección polar de Alúa y para finalizar este haul porque no me voy a comprar más no no y no bueno miento me he hecho un pedido ayer y estará de camino pero eso os lo voy a enseñar en otro haul porque si no esto va a ser eterno 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 así que quiero acabarlo con las compras que he hecho en el teddy de mi ciudad me he comprado estos stickers con forma de filigrana pues me han gustado me ha parecido que podía quedar muy dulce en algún trabajo así de bodas o de comuniones o algo así un poco cuqui que os parece ni me ha costado un euro es más igual podíamos hasta hacer una plantilla con la forma y pegar nosotras las perlitas no sé si por un euro compensa el trabajo de hacerlo luego me he cogido estas porque son como con caras facetadas a ver si pone algo cuentas semiesféricas autoadhesivas pues me han gustado las había muchos colores pero yo tenía que mirar mi economía y no me podía comprar toda la tienda así que me he cogido estas por el módico precio de un euro luego me he cogido esto porque he pensado que yo que sé el día que tenga que hacer un álbum un libro o algo que tenga temática marinera no voy a tener adornitos marineros y estos son pequeñitos y me ha gustado hasta el color luego he pensado que se pueden teñir pintar si necesitas otros tonos y pa fondo de armario un euro también y son 38 unidades y las había en otro color pero creo que era rosa y luego esto pues no lo necesitaba en realidad pero dije bueno igual algún día puedo hacer algo con ello no sé ni como es estos son unas ya lo veis tiene perlitas y cintitas y dije bueno igual para un lomo de un libro o sea de un libro de un álbum de bebé puede quedar chulo esto no creéis pues vamos a comprarlo otro euro me ha costado y esto pues también mirad que bonito no sé ni que a ver esto me ha costado un euro setenta y cinco y pues si he pensado que igual para un lomo o para un adorno en una tapa o para hacer un cierre de un álbum podría quedar bien que se supone que es guirnalda guirnalda otoñal pone no tengo ni idea pero me ha parecido chulo y oye y hasta aquí no me enrollo más que esto va a ser muy largo muy largo muy largo y estoy hablando demasiado así que nada chicos y chicas ya me despido hasta un nuevo vídeo de inspiración tutorial o más compras que espero que no nunca se sabe como no sé cuándo voy a subir este vídeo sorpresa sorpresa un besazo para todas y todas y nos vemos en un próximo vídeo besucos cucos mua qué 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 Gracias por ver el video.